Pues coordinador un poco de esta plataforma accidental que hemos creado para tratar de plantarle cara a eso, lo que decíamos en la presentación esas políticas regresivas, esas políticas xenófobas, racistas que están recorriendo el mundo y que además sabemos que es una estrategia, lo tenemos absolutamente claro donde cuando no se encuentra respuesta para los ciudadanos en los países entonces los líderes mundiales lo que tienen es que echar mano del más débil y en ese caso pues han encontrado a la inmigración y lo estamos viendo en Estados Unidos con los inmigrantes latinoamericanos que están siendo perseguidos como ratas y que hay que dar un basta ya en algún momento ¿Crees que lo que ocurre en Estados Unidos puede hacer de despejo en otros sitios, en Europa? Yo quisiera responder a eso que no, pero el problema es que la verdad esto suda lo estamos viendo, Marine Le Pen tiene en este momento la más alta intención de voto en Francia está recorriendo este fenómeno, partidos por ejemplo nacionalistas partidos que han tenido como columna vertebral por ejemplo el fascismo están llegando a diputaciones, están llegando a gobiernos locales están empezando desde lo bajo y eso preocupa y preocupa porque ya sabemos que es lo que entrañan ya sabemos cual es el motivo de su odio hoy son los inmigrantes, mañana son los negros pasado mañana son los homosexuales, tras pasado mañana son las mujeres o incluso como lo estamos viendo ahora, ahora son todos juntos porque todos se están sintiendo afectados por el discurso xenófobo de Donald Trump ¡Gracias!